Y de repente uno está en la vía pública y uno sigue caminando y uno sigue andando en medio de toda esta degeneración y uno se encuentra con que las víboras enfermas de Claro, Argentina, compañía de servicios móviles, toma el número de uno con las perras Kirchner, tribunales, amigas de la presidenta de la nación argentina, prostituta, genocida, criminal, psicópata, que se atreve a decir que porque es ofendida con sus perros degenerados matones, reventados oficialistas, van a matar gente relacionada conmigo y solamente a mí me procesan para demostrar que ellos tenían la razón. Haciendo mercado sobre mi vida permanentemente, en cualquier cosa que haga, diga o exista. A la verdad es que encima de las ofensas, la denigración, la destrucción, el robo y la prohibición criminal por parte de estos degenerados, de tomar lo que no se les da y no se les dio, no tienen derecho, diciendo que tienen derecho por supuestamente ser Estado, ocupas reventados criminales, permaneciendo por hacerles humanidad y genocidios. A la verdad de todo esto se atreve Claro, Argentina, a decir que tienen derecho concedido por la justicia argentina a entregar todo lo que mi teléfono celular y cualquier cosa que yo haga, cualquier cosa, inclusive con mi laptop, cuando no es el servicio Claro, les sea entregado a Policía Federal Argentina. Para Policía Federal Argentina ratificar que todo lo que hago es todo robado y que los expertos mostraron que les hago adivinación y les saco las palabras a las Fuerzas Armadas Argentinas de todo lo que yo hago, deje de hacer, para el poder de sus complacidas braguetas de reventada, de generada mierda, Sodoma y Gomorra, de los cuales, claro, Argentina es prostituta, membresía, hasta en el infierno por toda la eternidad. Entonces, en medio de todo esto, las perrascas siguen diciendo la degeneración y siguen diciendo, anda a la madre, mándaselos que se los... a todos y terminame con esto porque ya no aguantamos más. ¿Todavía no nos lo metieron preso? Y matando judíos y matando gente mía en cualquier lugar donde esté, y mandando mierda a perseguirme para decir de generaciones que necesitan para mercado de oportunistas ratas de caño que la República Argentina progresó permanentemente con la UNASUR con el respeto de víctimas y esforzados por la verdad. ¿Y saben qué? Antes del secuestro de la mierda en pharma, del invento reventado de forenses, Policía Federal, Ejército Argentino, Aníbal Fernández, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, oficialismo, presidencia de la Nación, ocupas reventados, se acerca de mi persona a decir que yo delirio y necesito medicación, junto con el borde y su secuestro. Lesa humanidad que se atreven a decir, todavía insiste y persiste en decir cosas que no pasaron, pasan todo el tiempo y continúan premeditando, diciendo, con el hospital no se va a meter, los voy a poner todos muertos, por justicia, y justicia será. Yo solía andar con esta campera, este camperón, que simplemente lo compré en Avenida Cabildo, cerca de Intersección Monroed, hay una pequeña galería, un shop comercial, urbano, viejo, que todavía sigue en la estructura arquitectónica y civil de esta ciudad, en donde en la entrada del mismo lugar de compras, el mismo paseo argentino, existe, creo que todavía, esta pequeña tienda donde vendían estas camperas importadas y otras cosas. Y por causa de todavía lo mismo, lo cual se me prohíbe de llegar a trabajos los cuales se me roba, se me roba, perdón, y todo lo que me manda Corte Criminal Internacional, Estados de Israel y Estados Unidos, simplemente con su tarjeta de crédito en cierto pago y algo cash, me la compró. Pasó un día mientras yo estaba caminando por la ciudad de esta maldita ciudad de Buenos Aires, pasando toda una noche simplemente tomando un colectivo y otro con esta campera, estaba un poco fresco, pero al caer el mediodía del día domingo, se vino un poco de calor como hoy está cálido, por causa de mi transición de gripe, prefiero tan solo estar un poco con este abrigo, por ahí es un poco mejor para no tener este fresco que por ahí a mi estado me afecta un poco más, tan solo por cuidado. Y en medio de todo esto, me saqué la campera y la llevaba en la mano, donde tenía discos con data, con toda la documentación y las denuncias a Naciones Unidas, a Corte Criminal Internacional, a Corte de Justicia Internacional, y documentaciones digitalizadas, con que inicié todo este proceso, desde el 2007 hasta que se hizo en todo lo que pude tener en esos discos CD's, mi pasaporte, mi documento, el Samsung Madras, en la campera, y tan solo estaba con eso y no tenía mochila, y estaba sintiéndome muy incómodo porque hacía calor, y encima estaba con sueño, estaba cansado, y esperando encontrarme con Cayela Worthwood, que supuestamente no estaría en Buenos Aires, me estaba esperando en Aeroparque, en cualquier posibilidad de acercarme siquiera al Yachting Club, Buenos Aires, que está justamente en Costanera Norte. Entonces, a la verdad de esto, para tratar de transportarme y sacarme de acá, estuvo lidiando con perras Kirchner todo el tiempo, y con perras PSA y Policía Federal, inventando la mierda que al día de hoy se atreven a seguir inventando, y todo lo demás. Entonces, una perra de Cristina Kirchner, un perrito degenerado que ya no respira más, se atrevió a cruzarme y empezar a decir cualquier degeneración, y se atrevió a llamarme gitano puto. ¿Qué es justamente ese degenerado? Y no porque sea gitano, un gitano puto, Sodomita, que ya no existe más. Y en medio de todo esto, se atrevió a acercarme y empezar a decir que yo iba a robar y estaba robando. Cuando me quise tomar el colectivo de Jesús, hubiera la gente porque me incomodaba y se puso a gritar en la parada del colectivo 168, en plena avenida Córdoba, intersecciones Calabrini-Ortiz, de que yo iba a robar. Y de que yo estaba robando. Y se atrevió a tomarme del cuello y a tirarme para atrás, y es una marica de Guillermo Prein, como todos los de él, y empezó a pegarme y a tratar de robarme la campera donde tenía mi pasaporte, listo para salir de Buenos Aires, mi documento, mis discos, mi teléfono, el único que tenía en ese momento, y encima de toda esa realidad, empezar a pegarme, sin yo haber hecho nada más que tratar de irme y que desaparran farma, me dejar en paz. Entonces, me defendí como pude, tratando de tan solo por el momento, dejarlo ahí, y escaparme o irme en el sentido de no tener que lidiar con maricas de Policía Federal Argentina diciendo que me tenían que llevar a declarar para inventar más mierda, como naturalmente acá todo el tiempo hacen, con las parras Prein, si un aire de Banchelex, y toda parra Kirchner, que son para lo que sirven. Entonces, a la realidad de todo esto, tan solo me acerqué al Pharmacity que estaba en la esquina pidiendo al guarda de seguridad, por favor, me podrás dar una mano que este tipo que ni conozco se puso a atacarme a decirme que quería robar y ni siquiera soy gitano, porque soy judío. Entonces, a la realidad de todo esto, y para continuar con esta situación, tan solo me atacó dentro del Pharmacity y soporté la carga para no tener problemas mayores por amenazas y las maricas de la Federal diciendo que ellos iban a proceder porque yo lo habría provocado. En medio de todo esto, se atreví una perra de la 25, PFA, a llamarme diciéndome ¿Quieres venir a declarar? Porque te estamos citando para acá. No voy a mamar tu bragueta, perro degenerado. Y no es una ofensa, sos una marica de Sodoma. Y sos una enfermedad criminal reventada con el perdón de algunos que todavía seguís violando y reventando adentro de la maldita, degenerada, que te crees que es institución llamada Policía Federal Argentina. Rata de caño del infierno. Perra criminal. Entonces, a la verdad de todo esto, pasó a tribunales y una perra Kirchner, como la mayoría de las cosas referidas a mí, inventó toda degeneración diciendo que yo lo había provocado y que estaba todo el tiempo en la calle provocando reventada mierda de estas, reventados, degenerados y diciendo que era provocación sexual, que por eso me había atacado. Y que yo deliraba y necesitaba medicación y que estaba falopeado y que necesitaba medicación inclusive al día de hoy supuestamente robaría y vendería cosas para conseguir marca. Entonces, a la realidad de todo esto y en medio de toda esta realidad, mientras inclusive solía esperar a Cayela Worthworth, vengo de nuevo, Cayela Worthworth, diplomática de Naciones Unidas de la división IDR-SMD G20, quien estuvo tratando de localizarme y buscarme inclusive en el aeropuerto de Ceisa, muchas veces yendo y quedándome toda una noche esperando a ver si la podía localizar o me podía alcanzar con las maricas de la PSA y maricas de la Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino y perras de presidenta en el medio tratando de evitar Ustedes no pasan sobre nosotros porque somos gobierno, perras criminales haciendo esto a todos para hacer su lesa humanidad y mercado de putos de Sodoma, disculpando el término, por favor, perdón, no por estas putadas degeneradas, sino por el término mi boca, que no es propio. Y a la realidad de todo esto, perras evangélicas y todas perras acá diciendo está robando y fue a robar a los aeropuertos. Si no lo arrestan ustedes, vamos a hacer un arresto civil. Les voy a arrancar la cabeza, no voy a dejar uno vivo. Perras delirantes de brujería y reventada mierda esforzando a ni que dejalac, criminales reventados sodomitas y gomorritas con uniforme creídos de gobierno nacional. Entonces, les dejo esto por ahora HTTPS, WWW, ODMC, DSI4242, MIDDLE, EDR, ED, MKB, KID, NCB, IDN, ROSAQ, el comando, 41, guión del medio, SIS, guión del medio, A M B 62, punto INT, F10, SYSTEMS RECOGUE, las últimas herramientas funcionan perfectos a este mayo 16 de abril, 2015 son un poquito más de las 18 horas y qué es lo que está pasando por ahí hay algo que decir Buenos Aires de la mierda con el perdón de los esforzados y víctimas